Bienvenidos una semana más a la división de honor de League of Legends de la LVP. Como siempre, soy Sharin, presentando la máxima categoría de League of Legends en España. Tenemos los nueve equipos compitiendo para poder asistir a la Final Cup y convertirse en los campeones de liga de la LVP. Como siempre digo, fase online, formato de liga a una sola vuelta, a una sola oportunidad de ganar. Así que tienen que ir con mucho cuidado en streaming, como siempre, semanal. Cada miércoles a las nueve y media en este horario de verano, miércoles nueve y media, dos partidos por programa, un best of one. Y bueno, si tenéis cualquier duda sobre la competición, la liga, League of Legends o lo que sea, lo podéis consultar en lv.es o a través del Twitter con el hashtag LoloNor. Y como siempre digo, tenemos los nueve equipos y aquí están, son 34United, Existence, Celetransporter, Dimegio, Hostilteam, MundoProGamers, Ases y Streams e Icons of Vanity. Y alguno de ellos con cambios de rosters muy importantes, especialmente yo creo que el de Dimegio va a llamar mucho la atención. Ha habido un cambio de roster total, un equipo muy, muy fuerte que tuvo muchos problemas. Otros han cambiado de nombre, etcétera, pero en el momento vamos a seguir llamándolos así porque la cosa está bastante movida. Y bueno, vamos a ver ahora lo que tenemos hoy. Hoy tenemos I-Streams contra Hostil e Icons of Vanity contra Dimegio. Así que vamos a tener unos partidos bastante interesantes. Vamos antes de empezar a consultar el ranking. Como ya sabéis, Existence va en cabeza, Invicto todavía con un 4-0, le siguen E-Streams, dos equipos muy potentes. Luego 34United, Teletransporter y MundoProGamer con dos victorias cada uno. Y más abajo Icons of Vanity, Hostilteam, Ases y por último lugar Dimegio que ahora mismo quedaría eliminado si fuera los últimos partidos de la división de honor no podrían asistir a esa Final Cup. Solo un equipo se quedará afuera, los otros tienen acceso y tienen que luchar por esos puestos, así como también por el seeding. Y bueno, vamos a pasar, como ya he dicho, a ese primer partido e-Streams contra Hostil. Espero que lo disfrutéis y vamos a por la acción. Bueno, pues estamos aquí en este partido que hemos dicho ya, entre E-Streams y Hostil. Tenemos como siempre a BarbeQ acompañándome. Barbe, muchas gracias por estar aquí. A vosotros, buenas tardes. Y bueno, pues tenemos aquí ya como tenemos a E-Streams con ese first pick. Y bueno, evidentemente lo va a continuar Hostil. Vemos que han baneado ya por parte de E-Streams. Tenemos el ban de Alistar y Malfite y han continuado Hostil con Shen y Nocturne. Así que bans bastante enfocados yo creo hacia Araneae. ¿Te parece bien estos bans ya tan enfocados a la jungla Barbe? ¿Crees que se han dejado a ganar el tintero? Bueno, Malfite últimamente está muy bestia y el resto pues esos globales y que molestan muchísimo. Simplemente para jugar más en líneas que de hecho estar atento a otras cosas creo yo. Si no, para jugar tranquilos. Ha continuado ahora y Streams con el ban de Ari, como vemos. Y le falta último ban ahora a Hostil. Vamos a ver que banean. También tenemos recordar a Jace. No sé, danos tu opinión sobre Jace. Barbe, ¿lo has probado? ¿Lo ves bueno en el alto? ¿Lo ves competitivo? ¿Lo ves un champion? Meh, como más o menos, no sé. Pues la verdad es que lo poco que he visto de él es que es muy bruto. Lo he visto mucho en top y es muy brutal. Y de hecho ayer estaba jugando solo Q, hicieron una línea Alistar Jace y vamos, defendieron Papito del Bueno. Entonces, vamos, no lo he probado aún, pero vamos, me han dado ganas de probarlo. Vaya, parece que está bastante bien, sí. Bueno, han terminado el team de Hostil con el ban de Morgana. No hay sorpresa. Morgana, como siempre, champion muy molesto de lidiar con él. No importa cuánto tiempo pase, parece que eso siempre ha seguido siendo así. Vamos a ver ese primer pick que tiene el team de E-Streams. A ver por qué se decanta. A la neay que, bueno, normalmente siempre que le dejan a Shen ha arrasado en esa partida. Y tienen a Nautilus, que sí que se ha quedado en la pool. Y va a ser el first pick para E-Streams. Nautilus, Barbe, un champion que ha ido recibiendo nerfe tras nerfeo, pero aún así parece que no se cae del metagame del LoL todavía con ese CC. ¿Lo ves un pick realmente que valga la pena de first pick? ¿O crees que deberían de cogir alguna otra cosa, algún support? ¿O realmente crees que si Nautilus está en la pool lo piqueo y me lo cojo enseguida? Yo creo que es un buen primer pick. Es como Urgo, o sea, sí, bueno, Urgo es más OP, ¿no? Pero Nautilus es el concepto de personaje, ¿no? Es un concepto de un tanque con objetos de oro funciona y que se mueve corriendo por el mapa. Y, bueno, y gankea y, bueno, sus ganks son perfectos, sobre todo a partir de nivel 6. Así que, bueno, es un buen pick, la verdad, sí. Pues así parece que también piensa Streams, que lo ha piqueado. Parece que van a continuar a la del equipo de hostil con Maokai. Maokai y algo más que todavía no tienen seleccionado. Maokai, evidentemente, que suelen entre el Juan en Jungla. Un Jungla que, bueno, no sé, se le veía antes mucho más. Ahora parece que va desapareciendo un poco y parece que va a ser Soraka, el segundo pick. Efectivamente, van a loquear a Soraka y Maokai. Y, no sé, ¿cómo ves este pick de Maokai? ¿Hay estando un mundo, otras cosas en la pool, y sí? No sé, ¿o crees que Maokai realmente es lo que les puede aportar también en las líneas? A ese tanque y gankeos que necesitarán, quizá. No sé, han adaptado algo así como para algo similar a Nautilus, ¿no? Nautilus es más un poco de early, aunque Maokai también tiene muy buenas ganks en early. Pero aún así, no sé, la verdad es que el Maokai es un buen personaje. Se dejó de jugar por el rollo este del Counter-Hungla y tal. Pero bueno, sigue siendo un buen personaje, es muy similar a Nautilus, es un tanque. Y, bueno, me enfocado más para TeamFax y tal. Ahora veremos cómo responde y a Streams. Van a responder con, parece, Ezreal y Blitzkran. Así que, en principio, la línea de Bottom ya completamente definida. Una línea muy agresiva, ¿verdad? Que con dos Champions muy agresivos, es real. Uno de los AD también más agresivos en línea. Pero, no sé. ¿Tú, Barbe, como AD, crees que esta línea es realmente buena? ¿O que se están jugando demasiado a meter bueno el gancho? Contra una Soraka, además, quizá que les pueda aguantar más tarde. Como no la maten al principio, quizá ese Spawn un poco está arriba, ¿no? No sé, tú esta línea seguramente tienes mucha experiencia en bot. Que además parece que la van a intentar contraatacar con Urgot Soraka. ¿Cómo crees que va a pasar aquí abajo? Pues, si lo hace bien Urgot Soraka desde el principio, quiero decir, desde nivel 2, puede ser, o sea, deberían tener ventaja. Pero vamos, si Blitzkran coge a Soraka o coge a Urgot y sin haber hecho Jarras anteriormente, tiene mucha ventaja Blitzkran. Porque Urgot no huye y Soraka tampoco huye. Entonces, eso, si coge al principio y están bien de vida, bien. Si no, ya veremos. Con el Jarras ganaría Urgot allá. Dirías que la clave es mantenerse, mantenerse al principio con vida y cada vez ir aguantando más, ¿no? Sobre todo aguantar al principio y no morir. Parece que van a continuar, además de con Urgot, con Kartus. Así que Kartus parecería ser su pick hacia el medio. Otra vez, como bien dijiste tú, Barbe, había encontrado a Kartus con Ari. Ahora Ari estaba negada, así que quizás un pick más seguro, aunque todavía pueden contraatacar. Y nos falta también el top por parte de Hostile. ¿Ves bien a Kartus cogido ahora, teniendo en cuenta que pueden conterear? ¿O crees que realmente con Ari fuera de la pool no tienen que tener tampoco ningún miedo así especial? Los contes de Kartus por excelencia son Kasadin y Ari, los dos. Si está casi bien abierto, coger Kartus es peligroso. Aunque si el jugador que tienes delante no es un buen Kasadin tampoco hace falta. Kartus en general es un buen pick contra héroes no agresivos. Pero contra Ari, Kasadin lo pasa muy mal. Pero bueno, con Maokai también puedes ayudar en medio y tal, en plan baitear, no sé. Ya veremos. Han continuado el equipo de streams con Jayce, que vamos a ver en esta partida. Y además de Twisted Fate. Así que Jayce y TF. Y parece que va a sentenciar ya la parte picks el equipo de Hostile con Irelia. Irelia Champion que, bueno, ha vuelto muy fuerte, no Barbe. Está otra vez en el metagame. Se la ve muchísimo. Antes parecía que cuando la nerfearon la volvieron a bufar, la volvieron a nerfear, la volvieron a bufar otra vez. Ha habido un toma de DAC ahí con Irelia y parece que ha quedado, pues, que es un champion que por concepto parece que está ahí todavía, ¿no? Que siempre es bueno y que últimamente ha vuelto muy fuerte al metagame de League of Legends. No sé tú cómo la ves. Si crees que está balanceado o es un champion realmente muy peligroso para dejar en el top abierto. Yo creo que es un personaje que está bien. Lo que pasa es que es difícil de conterear. No tan difícil como LAF, pero es complicado. Es un personaje que está bien. Es bueno. Es bueno. Es muy bueno. No se puede decir que sea un pick normal. Es un personaje muy bueno. Y nada, si lo juegas muy bien es muy bruto. Pero claro, tienes que saber jugarlo muy bien para que sea tan bruto. Bueno, pues, parece que va a ser ese el pick de Hostile. Vamos a ver. Irelia contra Jace. No sé, Barber. ¿Cómo ves a Jace? Has dicho que lo veías muy bruto en top. ¿Lo ves tan bruto como para aparentarle cara a Irelia en top? Yo creo que sí. Ese personaje, vamos, no lo he visto jugar mucho. Pero he visto a un chico que se llama Osgoraz jugar mucho con él. Ha jugado como, no sé, 40 partidas ya con él. Y ha reventado a todos. Es Osgoraz, el que lo va a usar. Así que... Sí, sí. Es que ese chico es buenísimo. Y vamos, va a dar muchas sorpresas. Y ya te digo, es una brutalidad. Según he visto. Y además he visto en Teamfighter y lo he visto muy bruto. Yo aún no lo he usado y quiero empezar a usarlo para ver cómo funciona más que nada. Porque tiene ocho habilidades y te puede sorprender con lo que sea, ¿no? Si no lo sabes. Sí. Pero bueno. Yo tampoco lo he utilizado mucho. Estoy un poco aquí a... Bueno, lo he utilizado, vamos, lo justo. Pero vamos, seguramente Osgoraz va a hacer un buen display del personaje. Y me llama la atención ver que Araneae va a jugar TF. Y no va a jugar jungla. Va a jugar Killerzino en jungla. Y Araneae ha cogido Ghost y Flash con TF. Así que, no sé, unos picks un poco extraños, ¿no? De Summoner. No sé si te llama la atención ver que Araneae juega a otra posición o lo has visto ya otras veces jugar en lo que parece ser que va a ser el medio con TF. No sé, que nos sorprendan con un poco de cambio de línea. No sé. Según tengo entendido últimamente, oí que Araneae quería cambiarse a medio. Pero, vamos, yo ya así de pasada y tal, tampoco tengo muy claro. Sí me sorprende, la verdad. Pensaba que iba a jugar jungla, como siempre. Y, bueno, ahora veremos qué tal, ¿no? Yo creo que lo va a hacer bien. Es un jugador que tiene mucha experiencia y que, vamos, ahora ha jugado de todo. Sí. Así que, bueno, lo va a hacer bien igual. Y, bueno, me sorprende también el line-up que no lo haya visto aún. Es como muy cambiado, ¿no? El line-up de eStreams. Sí, es un poco fuera de lo común, ¿no? Quizá, más algo, bueno, el lado de, no sé, yo la verdad que el lado de Hostile veo un lado muy poderoso. No sé, ¿tú le darías la ventaja en los picks a algún de los dos ya directamente? ¿Crees que Hostile tiene picks más fuertes? O, no sé, ¿crees que también, aunque sea algo fuera de lo común, eStreams también tiene un buen equipo? Hombre, eStreams tiene un buen equipo. Tiene mucho CC, tiene formas de iniciar a casco porro, tiene mucho banqueo y tal. De hecho, yo creo que en el match-up, Carthus, Twisted Fate, no solo tiene ventaja en línea, sino que además tiene ventaja a la hora de moverse. Una ulti es daño, pero, o sea, una ulti de Carthus es daño, pero el Twisted Fate aporta CC y aporta más daño aún. Entonces, a la hora de líneas va a estar más fuerte el equipo de eStreams. Pero yo creo que en teamfights está mucho mejor el equipo de Hostile Team. Bueno, pero el tema, lo que quiere conseguir el equipo de eStreams básicamente es llegar al momento de las teamfights y tener ventaja. Y que esa superioridad en teamfights no se note. A ver si lo pueden conseguir. Y también mencionar que, bueno, Barbe, ¿tú crees que los nerfeos de las ultis globales, bueno, por lo que se ve aquí, no parece que han influido mucho, pero crees que han influido mucho en el metagame o que realmente esos champions siguen siendo lo que eran antes? Solo que, no, no, realmente el nerfeo es insuficiente, porque vemos a Soraka y Carthus que siguen, o sea, sigue viendo constantemente a pesar de esos nerfs a las ultis globales. Pues yo creo que si me van a hacer daño, ¿no? Y ponerle más cooldowns, que era super absurdo, porque el personaje no sería usable. Siguen siendo usables, pero claro, ya no es tanto abuso como antes, que estabas en línea, sabes, te mataban, volvías y mientras volvías y tal, tenía el cooldown otra vez y te volvías a morir. O sea, era super absurdo, realmente. Ahora ya no tanto. Skill pura. Sobre todo en la ulti de Carthus, ¿no? Sí, hay que apuntarla muy bien, porque si no, no da. En el caso, ya has podido entrar a la partida ya, ¿no? Estabas ahí un poco con problema de evidente. Vale, estamos aquí. Bueno, pues a la espera de cargar la partida, bueno, como dices tú, vamos a ver qué tal lo llevan en las teamfights. Va a ser, yo creo que realmente muy determinante. ¿Crees que va a ser una partida que se decía también en el early? Has dicho antes que han quitado muchos champions de early game. Hacen, Nocturne y tal. Pero que van a gustar más la teamfight. Pero crees que es una partida que perfectamente puede acabar en 20 minutos si hay un buen early. Vamos, tenemos que ver a Jay y saber lo que pasa en el top también. No sé, ¿cómo ves el tema? Yo creo que también depende del nivel de stomp, ya sea, por un equipo o por el otro. Es decir, si el equipo a la izquierda, todos los gang se sale bien y se mueve el TF y siempre mata y todo el rollo, puede ser un stomp perfectamente. Porque ya sabemos que Carthus, bueno, es un héroe que es fácil de jugar, pero que a su vez tienes que tener algo, por lo menos, ¿vale? Para poder pegar. Entonces, bueno, si llegan muy mal a la fase de teamfights, lo va a tener complicado el equipo de Steel Team. Pero bueno, ya te digo, es un equipo muy de early y van a banquear mucho. Abajo va a haber mucho movimiento y arriba también. Y en medio, si Aranea lo hace bien también, porque se ha cogido unos hechitos muy agresivos. Sí, sí. Porque es para echarse encima del Carthus. Para tirarse con absolutamente todo. Y bueno, a mí cabe decir que me encanta el traje de Blitzkamp ese, me encanta. No sé si te ha cargado la partida a ti ya, Barbe. Yo estoy aquí parado todavía. Sí, sí, estoy adentro. Estoy viendo al Blitzkamp portero. Pues a mí se me ha quedado pillado, me parece. Bueno, pues disculpad, hemos tenido una pequeña desconexión. He vuelto a la partida ya. Nos hemos perdido la primera sangre, por desgracia. Pero bueno, Barbe nos va a hacer un resumen de lo que ha pasado. Ha habido invasión, ¿no? Y Blitzkamp básicamente ha tirado un gancho y se han llevado el kill, ¿no, Barbe? No sé si ha habido algo especial ahí. Se han gastado unas summoners. No, es muy simple. Se han comido un pimpollito del on-Best, el Maokai. Se han metido hacia adentro como si fueran a irse. Y luego han vuelto y han juguqueado a la sala que la han matado. O sea, no hay mucho más. No hay nada más, ¿no? Se han robado el azul, por cierto. Se han robado el azul del Maokai. Pues bueno, le ha hecho la gracia. Y además, ese primer kill se lo ha llevado es real. Bastante peligro al principio. Más ahí a la Neai haciendo bastante harás sobre esquizofrenia en el medio. Ahora estando un poquito con TF. De momento, pues, parece que la línea de botón va a tener esa inicio. Cuidado porque se ha tirado ahí. Me gusta el Ender Soraka, quien va a Dios ahí con la mano de Dios. Como Zunik dice, vamos a ver. El Harash de la Neai en el medio sobre esquizofrenia que le está obligando a tirarse ya su primera poción. La Neai que también va a empezar a recuperar el maná con TF. Harashan otra vez con las cartas haciendo bastante daño. Y bueno, en el bot bastante acción. 14, 99. Le das la ventaja a alguna línea. Aparte de esa primera sangre, ¿crees que va a influir en la línea de botón? Y que la va a tener muy complicada a Urgot Soraka. O que, bueno, si siguen aguantando ahí pueden ir bastante bien. Pues tienen que aguantar hasta el nivel 4, más o menos. El nivel nivel 4 tiene ventaja a Urgot Soraka. Bueno, en el top porque está yendo Mokai. Llega el Pikmin ahí. Se ha tirado el T-Figmin ahí. Intenta escapar, pero de en vano. Porque los hankers son muy por eso. Van a esfuerzar el flash también. El murito ahí para correr más. Ignite encima de Esgolaz parece que puede sobrevivir ahí. El muro de velocidad. Cuidado, Esgolaz, porque se está dando la vuelta. Porque viene Aranea, el que venía por arriba. No se espera en el Stunzul y el Stagorad. Que se va a tirar encima. No va a llegar el flash ahí. Tiene también Ignite. Puede morir Iberia. Intenta escapar a Urgotor. Le queda un hito ahí. Y se va a morir finalmente. El muro del tío ha dirigido. No ha hecho ni falta. Kanda ha tocado muy ahora con Mokai. Tiene que escapar. No quiere perder tampoco ese rojo. Y no se esperaban para nada la acción que ha habido de Aranea en el top. Bien, ahí Kartus también le pone el muro un poco tarde. Y va a flashear por encima del muro ahí. Aranea pudiendo escapar. Ese muro de Kartus un poco ahí puesto un poco mal. Pero cuidado porque abajo en el botón parece que quiere más acción. Pero se va a tirar hacia atrás Blitzcrank. Y bueno, poco más. Ha habido bastante intercambio ahí en el top. Se ha salvado Jace. Al final se ha llevado de hecho ese kill en el top. Y el CS 23 a 9 ahora. Esa línea de top. Barbe. ¡Uh! El gancho de Blitzcrank abajo. Entre tanto. Casi le pilla. Barbe, lo decías. Oswagrath con Jace. Peligro. Y parece que está siendo así, ¿no? Está dominando completamente la línea de top. Sí, yo creo que es un bit osqueroso. La verdad. Lo estoy viendo y... Y tiene tantísimas cosas que parece asqueroso. Pero bueno, no sé. El mulito ese para correr más. Le da mucha ventaja arriba para huir. Y parece bastante OP. Ahora ya vamos a seguir viendo cómo va. Pues sí. El keyboard ahí. Vamos. Está muy contento ahora. Y ya que ha vuelto al top ya. A ver si puede recuperar un poco de ese CS. Que le saca bastante ventaja a Jace. Ahora va a ser complicado. Y... Araneai que se ha ido... Bueno, es extraño. Normalmente vemos... No sé si estás de acuerdo, Barbe. En el metagame de LOL. Pues últimamente vemos muchísimo intercambio de botón. Pero parece que no va a haber mucha más acción. En el medio suele ser una línea más de farmear. Y que los medios se suelen quedar ahí. Y hasta que no tienen las ultis y tal. No se mueven de las líneas. Y parece que Araneai se ha salido un poco de esa dinámica. Y ha ido directamente al top a nivel 3. No se lo esperaba para nada. El equipo de Hostile le ha salido bien. No sé si estás de acuerdo en que... ¿Te parece bien moverse tan pronto? Que es una acción muy arriesgada. En caso de no conseguir el kill. Se hubiera quedado muy atrás. ¿O lo ves bien que el medio se me va a más cuidado? Porque ahora viene Nautilus al botón. Van a pillar ahí el primer gancho. A ver si puede meter el segundo en el South. ¡Maldita la falda! ¿Qué hace que está la W salida del kill? Se la van a dejar a Ted Arca. Muy bien hecha. Ahí dejando el carrea de ese kill. Y bueno... Kill de libro, ¿no? Ganqueo de libro. No tenían guardado el río. Se han llevado muy fácilmente. Y te decía... ¿Ves ahí viene el movimiento early de la NEA? ¿O crees que si hubiera fallado ese ganqueo hubiese podido pasarle muchísima factura a la línea del medio? No, no hubiera pensado tanta factura porque te digo es un kartus. El kartus lo que suele hacer es farmear. Tampoco puede jugar muy agresivo. Y más... Tiene un mago que hay pero no es un nobel stun ni nada. ¿Sabes qué más con plástico? ¿Estamos para hacer lo que quieran? Y últimamente saliendo cada vez más. Tueden crear y funciona porque están acostumbrados a un estilo defensivo en el cual pueden estar más cómodos. Y de repente por eso cambian el chip y este momento pues eso de tragar. Sí, sí, sí. Ya estaba viendo a los brazar en el que es nivel 6. Ya frente a nivel 4. Irelia, te voy a decir que esa skill me parece que mola un montón. Dicho sea de paso la de robot. Y bueno, Blade ahora que va a intentar pues farmear como pueda. ¿No? 24 frente a los 40 CS de Sgorath. Tenemos algunos pings ahí. Maokai que se está acercando por aquí. Veremos si consiguen algo sobre a la NEA. A la NEA que se huele algo extraño. Tiene la ultimate también disponible. Todavía no la ha gastado. Está baiteando también ahí. Nautilus está muy cerca. Parece que se van dirigir finalmente hacia el top. Pero no va a conseguir nada con esa guarda que tiene por aquí. Jace le va a ver venir. Y se va a empezar a baquear rápidamente. Veremos si lo consigue. Efectivamente no van a conseguir nada. Bien guardado el top ya. Parece que han aprendido la elección. Y en tanto la línea de bot. Tenemos a Real con 38. Durban 30 de 9. Bastante igualado hasta esa primera sangre. Y bueno, cuando llega a nivel 6. Uf, peado en el medio. A la NEA que está en peligro. Ahora viene Maokai. También menos si le puede pillar. Le ralentiza con el saust ahí. Las minitas de kartus. Lakasitos, Lakasitos. Aquí el stand se mete bajo la torre. Kandar y se lleva en ese kill de la NEA. Veremos si podemos seguir venganza. Le damos el botón también. Soraka muy tocada. Veremos si se puede llevar ese kill. Ahí está Kimadeus acabando con Soraka. Cuidado porque de Arca va a caer a cambio. No le sale nada. Cuenta ese intercambio. Ahí Kimba ahora que sale solo contra Ney. El swap ahí de Urbot. Queda todavía más sangre el robot. En el medio de Skizofina que está muy tocado. También se le quiere llevar Kandar ese kill. Killerzino, perdón. No va a conseguir nada en el botón. Parece que se salve el Brizclan finalmente con esa pasiva. En el mid no va a haber más acción tampoco. Y ahora NEA que va a caer. No puede llevarse esa venganza. Killerzino. Cuidado porque quieren más acción todavía. Kandar se va a lanzar. Se ha pasado. He visto. Killerzino lo va a pagar con la vida. Ahí está. Pim, pam. Toma la casitos. Y se va a llevar finalmente Kandar el kill con Maokai. Acción arriba, acción abajo. Acción en medio en todas partes. Y en el bot. También en el top para Blade. Que se tira contra Jace. Pero parece que no debería poder hacer los Goraz. Que se gira. Se da la vuelta. A mí no me vaciles. Que soy un robot con un mazo y una ballesta. Y se va a tener que ir. Y finalmente va a recuperar vida poco a poco. Os Goraz. Y bueno. ¿Cómo ves esa acción en el bot? ¿Crees que lanzarse sobre Urgot Chorak? Ya ha sido un poco precipitado. Urgot siendo level 6 ya. Ese tanque que conocemos. Y se ha llevado el kill. El support mientras que se ha llevado la D. Empatando la línea prácticamente. ¿Crees que ha salido a cuenta ese intercambio en el bot? Yo creo que no ha salido a cuenta. Pero igualmente. Es que a Urgot tienes que abrir el focus a Urgot. Es decir. Tienes que ir a por él y quitarle la vida a él. No puedes dejarlo quieto. Hola, hola Irelia. ¿Qué tal? Aquí estoy. Aquí estoy con las galitas. Toma échate una manita. Ahí está. La neade que se lleva el kill. Sale arriba. Se lo veía venir Blade. Pero no ha podido huir. Perdónate. El te rompido Barbe. Decías que focus a Urgot. Porque si no te hace el horror. Sí, básicamente es eso. Si le dejas ya en combates largos. Es buenísimo. Y vamos. Le han dejado en combate perfecto. Ups. La mano de Dios. De Kimba. Dios. Pillando a Kandala. Ahí la ulti de Maokai. Pero un poco inútil. Va a caer finalmente. Terarka se lleva el kill. Otro festival más de ganchos. Ahora es cuidado porque está persiguiendo. ¡Buen muro de Karkus! Preciendo a los tres jugadores. Terarka está muy tocado ahora. Buena ulti de Maokai. Y no tiros pillando a los tres jugadores. Da igual. Se lleva al quinto final. Finalmente ese kill. Vemos si tiene suficiente. Sigue persiguiendo ahí con el aire apuesto. Al quinto final. Vente para acá. Tú no te escapas en ninguna parte. Parece que finalmente sí va a ser así. Va a poder huir. Y Kimba. Dios. Ese traje de Lidgan que me parece delirante. Pero finalmente no han podido llevarse ningún kill más. Es real ahora que ha vuelto a caer. Pero se ha llevado un kill. Y bueno. A menos han prevenido que se lo llevase Urgot. De momento se lo está llevando Maokai. Y los kills. Creo que bueno. En este escenario. Pues ya que se lleva el kill. Lo mejor que le puede pasar es que se lo lleve Maokai. Hombre. Se lo ha llevado Karkus esta. Pero. Y se lleva el doble buffo y tal. Pero si el Maokai lleva los kills. Que podía llevar los carries y tal. Pero bueno. Excepto la Irelia que es la que necesita. El resto puede. Otra vez. El swap que lo voy a tener fuera de cooldown. Hablamos de cooldown. Se tira la ulti. Desesperado. No, no, no quiero morir. Pip, 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 pip. Morir. Ahí está. Se lo lleva a Name. El kill de Kimba. Adiós. Y le ha envuelto a dar un kill a Urgot. Se está confiando mucho del equipo de Yestreams. Quedándose más de la cuenta. En la línea. Le ha pasado antes también a Killerzino. Ahí. Quedándose contra dos jugadores. Lo ha terminado pagando con la vida. Está volviendo Nautil usar al bot. Y bueno. Blade en el top. Que de momento. Uf. Bastante Fs. Diferencia la vida. Oh. Ahora ha sido Name. Que me ha hecho el overextend. Cuidado. Porque viene también Kanto. No se va a llevar el kill. Entrando en el bot. Como decía Killerzino. Uh. La ulti. Es real. Les ha dejado atiritando a los dos. Name. Muy toro. Ahí está. El último golpe. No. Se lleva el kill. Soraka. El kill que se le ha tirado a ella. En vez de a su carry. Podría haberle salvado la vida. Lástima. Ahí se ha quedado muy cerca de aguantarle ahí. Pero finalmente se han llevado ese kill. Y Barbe te decía. De los overextend. ¿No? Que siempre se quedan con poca vida. Se quedan en la línea. Y acaban muriendo. Creo que sería más razonable baquear antes. Y ir regalando esos kills al otro equipo. ¿No? Sí. Además. Urgot. Ya. Es Urgot. ¿Sabes? No puedes subestimarlo. Y bueno. Ya que hemos visto el daño que hace. Y eso que nos ha comprado. Entonces. Ha comprado armadura. Pero bueno. Es Urgot. Según no lo conocemos ya. Sí. Nuestro amigo. Bueno. Se van a hacer un dragón con bastante facilidad. Del equipo de stream. Con otros jugadores ahí. No. 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 Que se vea quien se lleva el dragón. Ya tocaba. Que siempre pasaba ahí la confusión. Y bueno. Vemos como Urgot se ha hecho el gracia de Raoth ahora. Así que. Sobremente se va a hacer un corazón helado. De siguiente ítem. Bueno. Ítem bastante estándar en Urgot. Lo ves adecuado en esta setup. O tú te habrías hecho quizá algún ítem diferente. O para nada. Crees que el corazón helado es la way to go. Yo últimamente juego mucho Urgot. Y en suelo que va a ver. Que mañana lo banean. Para mí es perfecto. Porque lo estoy jugando todos los días. Ojo. Ojo. El fantasma. La arena ahí en el medio. Se ha quedado un toque. No. Se va a escapar. Y va a venir Maokai. Se da la vuelta. La última carta. Y no le va a tocar. Veremos si puede darse la última. Y Kartus. Ola. La skill. ¡Bam! La R. Apuntada muy bien ahí. Por parte de Esquizofrenia. El skillshot ya de pleno en la cabeza. La Nei. Que se ha quedado un autoataque de matarle. Pensaba que era suficiente. Y le acababa pagando con la vida lástima. Y bueno. Un kill más para Kartus. Que se pone con un 3 a 0 ya. Empieza a ser peligroso Kartus. A pesar de la diferencia de CS que le lleva Twisted Fate. Lo último que necesitas es un Kartus ahí fideado. Que tenía la suera de las edades. Y decías. Perdón. Barbeck. Jugabas mucho. Uff. La torre de arriba va a caer. Y parece que Irelia con ella va a flashear. Vemos si se puede salvar. Parece que sí. Orgad va a seguir farmeando. Y decías que jugabas mucho Urgot. Y no sé si vas a decir que te hacías el corazón helado. O que prefieras algún otro ítem. No sé. Yo prefiero siempre. Siempre como con Soraka. Prefiero un brutecedor. Porque el mal anado te falta. Pero bueno. Que tú decidas. Prefieres jugar defensivo y tal. Yo hubiera jugado agresivo completamente contra esta línea. Porque no tienen forma de protegerse ni de curarse. Pero bueno. Para gustos culos. Que digo yo siempre. Efectivamente. Bueno. Parece que han escogido ese efecto. Pero sí. Tiene lógica. También tu punto de vista. Claro. Porque Lisskan está yendo por el lateral. Le puede pillar a Neymar. Aunque dudo que consigan llevarse el kill ya sobre cualquiera de ellos. Lo va a pillar a Soraka. Y le va a levantar. ¡Oh! Venía la Neai también. No contaban con mi astucia. Se vengan al kill. Eresaus también sobre Neymar. Que está muy tocado debajo de la torre. Le van a aliviar. Les da igual todo el stun. También el swap. Pero si consiguen llevarse algún kill. Neymar que se quiere llevar a Lisskan por delante. Vean si lo puede conseguir. ¡No! El último misil que va a fallar. ¡Y ahí! Le va a peinar. Ahora sí. La carta azul. Se lleva el mana y se lleva su vida también. Además de la torre del voto. Casi se lleva el kill. Cuidado. El Pikmin sobre Lisskan. Ahí quiere morir. Y se va a lanzar finalmente. Y se va a llevar el kill que ayuda de su amiguita. Además de un assist para ULU. Que lo ha terminado contando igualmente. Venía Carlos también por aquí a saludar. Tiene su ultimate. No, no tiene su ultimate disponible todavía. Si no, ya seguramente la que hemos visto para arañar a Lisskan un poco de vida. Y decíamos, Jace en el top. 99 CFS ha hecho un farol de momento. Puchando mucho a las líneas también. Parasando a Irelia. Que bueno, se ha recuperado un poco. Pero aún así la diferencia de CFS sigue siendo bastante abismal. Y bueno. Los ADS bastante empatados. Bueno, no sé a quién le dará la venta. Supongo que a Uruguando. En caso de que esto superase el mid-game. Llegase a late. ¿Quién te parece más mortífero? ¿Urgot o es real? Urgot siempre. La respuesta siempre es Urgot. Ogracen el top ahora. Que va a tener problemas ahí. Ha venido a asistirle a Kartuz. Y ya se va en el kill efectivamente. O sea, un poquito de overextén ahí. Presionando la segunda torre. Ha venido Kartuz a echar un cable. Hemos ahí bastante móviles a los dos medios. Kartuz que lleva ya un 3-0-3. Así que le va a venir muy bien esta asistencia. Y bueno. Hablando de movilidad. Vemos como el listo nos ha hecho también las botas de movilidad. Para moverse un poquito por el mapa. Ahora que se han terminado la torre de abajo. Veremos si iría. Cuidado porque Uruguo tal vez. Ahora se ando a Ereal. Lo que le ha quitado los 3-0. Virgen Santa. Media vida. De 3 push. E insisto que no tiene un brotecedor. Si lo tuviera. Sí, sí. Le estaría haciendo horror. Y vemos como se ha hecho la tenaza la NEA. El curioso pick, ¿no? No sé si lo ves. Bueno. Se ha visto alguna vez en algunos otros medios. De hecho, lo he visto en Morgana y en algunos más. No sé. Lo ves un pick bueno en TF. Cuidado porque han pillado aquí el cine ahí. Que se iba a hacer el azul. Le van a pillar. Cuidado porque viene también la NEA. Tirando la carta. Ahora. Buah. Kartuz por los aires. Y vaya. Si se acabó. Lo han reventado. Ahora. Tiene que salir corriendo la ulti de Kartuz. No estaba muerto. Estaba de parranda. Pero no se va a llevar nada. También ha fallado el gancho. Ahí va a flashear de todas maneras a Soraka. Por si acaso. Y ahora sí que se van a poder robar el azul. Porque venía en el Pikmin ahí. Que va a salir volando. Buscando algo por ahí. 1, 2, 3. No, no, no. ¡Pam! Va a explotar ahí muriendo. Y bueno. Parece que eso va a ser todo. Van a robar el azul. Ese gancho de Blitzkran. Que les ha peinado. Y temo que no sé. Que les falta Burst. Y le puede venir bien a la Neale también. Hombre. No sé. La verdad es que como primer item. Tampoco lo veo mucho. Pero sí que es un objeto que se suele llevar. Para intentar quitar más vida a uno de los tanques. La verdad es que no sé. Supongo que es una adición a la Neale. Para intentar matar en medio el suelo. No sé. Bueno. En la Neale de momento. 1, 3, 2, 3. 119 de Krips. Frente a las 85 de Kartuz. Así que. Ventaja para la Neale en el medio. En principio. ¡Oh! El flash ahí de Maokai. Va a flashar. Pero igualmente le traquea ahí. Le pide bastante lejos. Y con un black casito. Esquizofrenia se lleva otro kill más. Otra vez el overextende a la Neale. Ahí quedándose. No se para de ver en esta partida. Que se pasan de listo los jugadores. Y al final acaban pagándolo con la vida. Se quedan con poca vida por ahí. Y no paran de pillarles y de gankearles. La verdad es que está jugando muy bien Maokai. Está en todas partes. Está asistiendo muchísimo en todos los gankeos. Un 3, 1, 4. Y ahora le va a pasar otra vez. Lo mismo. Esquizofrenia se vuelve a quedar. Doble gancho. Ahí está la ulti también de Blitzcrank. El exao. Veremos si puede conseguir sobrevivir. Lo duro mucho. Esquizofrenia debería de caer aquí. La ulti de Real. Esquizofrenia le va a pinglar. Da igual. Le pilla el gancho de Nebo. Y efectivamente se lleva en ese kill. Veremos si Maokai puede pasar la escoba. Parece que no. Que se va a dar la vuelta. Que ahora que llevaba por aquí también la ulti. Qué lástima. Porque le ha pasado rozando a Karchus. Que hubiera podido llevar ese kill. El carry a D. Que le hubiera venido muy, muy bien. Un 4, 2 ahora para Real. Y como te decía Barbe. De todo el rato los jugadores quedándose sin vida en la línea. Y acabando muriendo. Regalando un kill para aquí y para allá. Y no sé. Bueno. De momento la ventaja de oro sigue siendo para ahí streams. Un 27k a 22. A pesar de las fuerzas de muertes que hay. Oslo la zara sobre el leito. Haciendo bastante pupa ahí. Como decíamos. Jace parece que hace bastante daño. A pesar de no tener quizá tanto sustain como otro champion de top. La verdad es que hace. Haciendo bastantes problemas a Irelia. Lo he visto. Bastante incanqueable. Y Shars es el farol de primer objeto. Ya tienes el sustain que te falta. Sí. Y toda la NEI otra vez. Porque ha vuelto a pasarse. Y listo. Ha tirado el Ghost. Debería poder escapar. El Pikmin ahí que le va a perseguir. Ahí otra vez. Buen flash y swap de Urdo. De acuerdo si le pueden parar. Viene su equipo asistible también. El dúo del ganchito. Ahí está. El stun de la NEI. La ulti de Nautilus también. Haciendo muchísimo baño real también. Que viene por detrás. El esposo del ladder que debería de caer. Ahí está. El gancho de Blitzkamp que le pasa rozando. No va a acabar muriendo finalmente. Sí. Aquí más allá. Allá viene Jace también a saludar. Ha acabado muriendo Irelia a sus manos. Y claro porque NEI va a estar muy tocado. Que quiere escapar. La ulti de TNARC ahí. Que se lleva a Kandar. NEI que está muy tocado. Ahora se tiene que escapar. Ahí Kimballos que va a acabar cayendo también. Se va a salvar de milagro. Y va a ser el que triunfe ahí también. Triunfando muchísimo el equipo de E-Stream. Un mal focus. Ha dejado tocados a todos los jugadores. La ulti de TNF. Ahora veros si puede salir ahí. Va a pillar el gancho. No. Pero TNF sale arriba. Y no le hace ni falta la resistencia a su compañero. Se van a hacer un EIS. El equipo de E-Stream de la nada. Al todo. Y no sé. Parecía que le iba muy bien la teamfight ahí. Al equipo de Hostile. Pero no han conseguido hacer un buen focus. Han quedado muchos jugadores a media vida. Tocados. No sé. ¿Qué hubieras cambiado en esa teamfight, Barber? Para empezar. El focus al TNF estaba muy bien. Pero simplemente han fallado la granada al Urgot. Y a partir de ahí el daño. Ha faltado muchísimo daño en el Tuvist State. Y a partir de ahí ya. Pues ha sido todo un poco Snowball. Porque el TNF ha escapado. Ha llegado el top por detrás. Ha llegado los grados por detrás. Luego estaba el Carthus. Que estaba llegando por ahí. Y le ha enganchado también el Breachcrank. O sea. Ha sido todo eso. Es muy Snowball. Al no matar al TNF no se han podido girar. Y como no se han girado. Se han pillado al Carthus solo. Y no tenía ulti. Y bueno. Pues ya hemos visto. Y madre mía. La diferencia de oro ha pasado a ser de un momento a otro. Más abismal de lo que ya era. 32, casa 23. La diferencia de aquí. Y de repente un 16 a 10. Casi. Osteca de diferencia de oro. Kimba ahora que puede pillar ahí. Así lo va a mutear. Primero ahí con la ulti. Pero viene Soraka a asistirle. Y parece que no van a seguir nada más. Se va a lanzar el Graz otra vez ahí sobre Irelia. Haciendo bastante daño. Empujándola hacia atrás. Y bueno. Escaraz la verdad. Que parece bastante importante ¿no? De Orgras. Vemos ahí como tiene su Fyrelia. Ya ha terminado Blitzcrank. Parece que se va a hacer. Uh. Tres jugadores ahora sí. Que va a caer Kandala. Ahí lo van a pillar con el gancho. La ulti también. Que se va a tirar. Veremos si le puede salvar. Es que se pena que viene a ayudarle. Pero veremos si no le va a costar la vida. Hernán está teniendo muchísimo daño. De hecho. Va a acabar muriendo a manos de Kartus. Cuidado porque lo que parecía que era un 3 vs 2. Está saliendo el tío por la curata. Ahora sí. Viene el amigo. Orgras ahí con la ballesta. El daño es brutal. Orgras que se lleva uno. Ver si se puede llevar a dos más. La ulti de Kartus. Pero que no va a superar suficiente para llevarse ningún kill. Ahí le deja bastante tocado. Kandala que siempre siendo bien Blade por detrás. También le va a pillar. Se va a tirar ahí el boost de velocidad. Empuja detrás. Muy bien empujado. Que va a aceptar la herramienta del personaje. Pero la ulti de Irelia. Arañando. Pasando la escoba. Y ando ese último kill. Blade está ahí buscando algo con esa última daga. Y. Bueno. Se ha confiado un poco el equipo de Aestreams. Se lo pueden permitir de momento. Pero recordemos que tienen ahí a Onurkot en contra. Que ahora sí que se ha terminado el Brutalizer. Como decías tú antes Barbe. Se lo ha hecho el segundo ítem. Y bueno. Jace que parece que va a buscar una trinidad. Y Blitzkamp pues ítem de sus pueblos bastante por defecto. Eh bueno. Ves que. Como ves la partida Barbe. Crees que. Si aguantan hasta el late. Pueden hacer algo. Que realmente esta diferencia de oro ya. No hay quien la supere. Hombre. Si aguantan hasta el late. Y el cardo sigue cogiendo kill. Siempre se puede hacer algo. Pero. Pero está complicado. Porque. Tienen muchas formas de entrar. Como están haciendo ahora. Ahí está. Trip. La ulti global. Ahí está el doble gancho. Y Name. Que se va a meltear. Va a tirar la ulti a la desesperada. Pero de poco le va a servir. Aunque está aguantando bastante. Pero ahora en ese ya otro kill más. Un 5-4 para la N.A.E. Está teniendo bastantes kills. Además de ser el top farmer de la partida. A pesar de haber estado. Manténdose bastante móvil. Así que buen trabajo por parte de la N.A.E. Tiene muchísimo farm ahora. Además de un 5-4-6. Bastante. Bastante. Pues colaborando con el equipo. Aunque. También a Utilus. Un 1-1-11. Y muchísimas kills. Blitzkamp también se nota. La diferencia de oro. Pues de donde viene. Aparte del farmeo de los assist. Y las muertes que ha habido. Y bueno. La verdad que lo tiene muy complicado el equipo de Util. Ahora para volver a la partida. Están corriendo hacia el azul. Los pueden pillar. O hay bastante fuera de posición. El equipo de I-Stream. Saben que andan por ahí. Que andan que tiene su oráculo también. Así que quitando bastante visiones. Real que estaba un poquito adelantado. Y está el flash por encima del muro. Si le puede parar suficiente tiempo para que le asista a su equipo. Le van a pillar bien el Pikmin también. El muro de Karthus. Debería de caer de largo. Aquí se ha quedado muy adelantado. Y ahí está el kill. Se va a llevar Blade. Aunque 3-6 para sus compañeros. Kimba que se ha quedado por ahí. Se van a lanzar ahí. A pesar de ser 4 contra 5. No se acobarda para nada. La Neai. Se ha adelantado muchísimo. Se va a lanzar ahí. Ok. Directamente. Pero lo van a meltear. Viene también Karthus. Se ha lanzado 4 contra 5. Veremos si le pasa a Fatura. Kandar va a caer de eso. La Neai. Está ahora bastante deslocado. Intentan escapar. Ya se han llevado el kill que buscaban. Killer 5 lo que quiere win. Se están adelantando completamente. Se va a llevar ese kill. Urgot. Que está también ahí haciendo bastante años. Se van a dar la vuelta. El gancho de Blitzkan. Que no va a acabar de pescar a nadie. Y cuestionable el engage. Creo yo ahí de E-Streams. Barbe está de acuerdo en ese engage. A pesar de ser 4 contra 5. Sabiéndolo completamente. Ahí está. Y ya flasheando. Ha olvidado flashear a la Neai también. El swap de Urgot. Otra vez. En medio de su equipo. Al muro de Karthus encima. Y a la Neai. Que va a caer de nuevo. Y la torre de bot. Que se la van a poder llevar. Como te decía Barbe. Cuestionable creo el engage ahí de E-Streams. Teniendo esa ventaja. ¿Cómo has visto tuve esa jugada? Sí. Tiene que dejar morir a Ezreal. Y haberse ido. Ya está. Está clarísimo que eran 5. Aunque estén tocados. 6-5. Con una sola cae detrás. Que el que había morido va a curar. Es un Urgot. Que es un gordo. Se puede ver. Y Karthus que se muere. Sí que estando. O sea que. Bueno. Sí que ha hecho bastante cuestionable. Pero bueno. Puede haber salido bien. Pero no así. Sale como el crew. Sí. Ha cogido. Bueno. Se ha lanzado un poco a lo loco. Kandar. Pero. Le ha funcionado bastante. Esto ha acabado muriendo él. Y se han llevado dos kills a cambio. Pero bueno. Sigue aún así. La diferencia de oro. Estoy haciendo para ahí. El streams. De 7k. Bueno. Solo entre comillas. Teniendo en cuenta que antes tenían casi 10k. Ha habido un momento que hay casi 10k. Vemos como. Aranidades ha tenido. Va a buscar un. Un Lich Bane. Y aquí lo tiene. Y bueno. El Shin ahora en el real. Vemos si se hace una trinidad después de ese Infinity Edge. Y Urgot que ya tiene su corazón helado. Así que va a ser bastante complicado. Vemos ahí el Witch Zen en Irelia. Va a ser hacer más resistencia resistente a las magias. Y. Bueno. Yo creo que una teamfight más así por parte de 10 streams. Y. Puede volver bastante la partida. El equipo de hostil. ¿No? Deben venir con bastante cuidado. A pesar de la ventaja que tienen. Tienen que ir con cuidado. También es el varón. Vemos como está siendo guardeado también. Creo que puede ser bastante determinante. Ha perdido el oráculo Kandararo. No sé si habrá hecho uno nuevo. A ver. Ahí. No. Pero lo tiene Soraka. Y. Barber que la de la emoción tal. La de la. Oh. El swap será la Neade. Le van a pillar en el medio. Ahí está la Neade. Que estaba muy adelantado. El swap de uno. Que Dios santo. Qué cooldown tiene eso. Si lo acaba de hacer. Ya lo voy a tener otra vez. Y voy a pillar la Neade. Fuera de posición. Vemos algunos pinks ahí. Sobre Jace. Que lo han visto con esa guarda. Vemos si intentan hacerse el varón. O van a tirarse por el tal. Uf. El gancho de Blitzkamp ahí. Después ha salido bastante caro. Si llega Pia. Alguien. Se van a meter debajo de la torre. Van a divear. Parece que no. No quieren arriesgarse tampoco. Saben que Jace está por ahí. Cuidado. Porque se lo van a encontrar de cara. Uf. El muro. Contraestado con el muro de Jace. Para correr más. Y parece que están un poco indefisibles el equipo de los kills. No han podido aprovechar ese kill de la Neade. Van a robar el azul. ¿Crees que deberían haber pusheado a la torre del medio. O intentado hacerse el varón. Realmente no han sacado partido de este kill. Uf. Se van a lanzar encima de ellos. Que va a dar muy tocado. Se lanza encima. Uf. La ulti. Realmente ha sido muchísimo. La ulti también. La de Blitzkamp. La de Nautilus. Todas las ultimeses. Que se ven a que está tocado. Si muere. Realmente te da la ultimeta. Después de morir. Kandar. Que viene también. Viene a la Neade con la ulti. Está saliendo. Que viene el cartero. Ahí está tirando la carta. Ahora la ulti. De Karchus. Es kill absoluta. Se lleva un kill. Y dejando muy herida al otro equipo. Blade. Que se lleva otro kill más. Killer. Tiene que huir. Otra vez. Tiene los brazos a salvarle. A ver si le cuesta la vida. Efectivamente. No. Ven flash ahí por encima del muro. Da igual. Kibbal también parece que se va a huir. Se salva finalmente. Pero no ha sido es Goraz. Se lleva en el kill. Otro kill más para Name. Le va a pulear debajo de la torre. Pero un doble kill. Que puede ser un triple para Urgo. Tendrá a escapar otra vez el swap. Que lo vuelve a tener. Pero se lleva el kill a la torre. Y se lleva un doble kill. Bladecrank debajo de la torre. Y se mueren todos los jugadores. Blade total ahí en un momento. Todo el equipo. Todos los equipos muertos. Y wow. Lo que ha pasado ahí. Un poco de demasiada acción. Muchos jugadores con poquísima vida. Intentando escapar. Volver. Un rabo han terminado ahora en Kartus. Y Barbe algo que decir de la team. Fue dado que has visto que. Oh my god. Que está pasando aquí. Que debiera haber hecho mejor. O no sé. ¿Cómo lo has visto? No. Se da la verdad. Ha sido muy intenso. Muchos focos donde concentrarse. El Urgo podría haberlo hecho mejor. El último Focus. Pero bueno. Ha estado bien. El swap se ha subido un poquito. Porque tiene que haber salido de la torre. Pero el resto. Yo que sé. Ha sido muy emocionante. Ha habido de todo. Desde luego. Una auténtica locura. Hostil que se resiste todavía. De hecho. La diferencia de oro cada vez. Es menor. Y bueno. Si Urgo tuviera conseguido. Ha sido una pena. Esas dos kills. Que le han dado la Blitzkin al final. Porque si Urgo tuviera sobrevivido ahí. Y se hubiera llevado el triple. Una auténtica pena. Aún así. Tiene ahora su ex drinker. Pero también. Bueno. El Real cada vez va más fuerte. Otra de las que tiene terminada su ultimidad. No sé cómo estará Jace en el late game. ¿Crees que es el tipo de top que se queda atrás en late? O que supone ser el mid game. ¿O crees que sigue repartiendo en late también? Como pasa con otros solo top. Yo creo que se queda un poco atrás. Creo yo. Pero bueno. La verdad. Ulti a la NEA. Ahí van a salir. Van a pillar a Urgo. Este puede ser bastante cambiante de la partida. Cuidado. Porque la van a pillar muy fuera de posición. Efectivamente. Con esa ulti a la NEA revelando. La han encontrado donde querían. Y está presionando a Blitzkamp con el turbo. Ahí con la camiseta de Riot. Fui gracioso. Esa skin me puede. Levanto late. Ahí haciéndose el rojo en la otra punta del mapa. Ese kill de Urgo se va a venir realmente bien. Veremos si va. Uf. Buen escape de Demokai. De Demokai ahí. No le interesaba quedarse delante de todo el equipo de hostil. Y bueno. Veremos si le sacan provecho a ese kill de Urgo. Parece que no están tampoco a meterse al varón. Los dos equipos bastante cuidadosos en lo que se refiere a varones. Después de un kill y tal. Supongo que lo ves bien a Barber que juegue en conservador. Que no se la juegue en un varón ahora. A pesar de conseguir una baja. No sé cómo lo ves el tema. Si a la NEA está ya curtido en mil batallas respecto a eso. Y él no se suele precipitar en esas cosas. Lo va a hacer todo seguro. Si. Ahora queda una mala teamfight. Y además como está la partida. Ya hemos visto el cross kill antes de todo. El equipo. Vemos ahí a Jace iniciando el Nias con bastante facilidad. Jace de robot ahí. Pusheando el top. Cuidado porque Kimba se va a encontrar con Blade. Va a salir corriendo. Blade. Que no sabe si iniciar o no. Están unos pings sobre Jace. Parece que va a subir todo el equipo de hostil. A ver si le pueden llegar a agarrar. Maokai que se va a encontrar con la NEA de cara. No la va a acabar de ver venir. Y parece que se va a salvar Jace ahí. Lo ha ido bastante justo la verdad. La NEA que está ahí recaleando. Parece que se van a tirar hasta atrás. No van a conseguir una situación. Aunque les ha ido bastante poco. Jace ha apretado bastante. Como decíamos de top. Y bueno. De items nuevos. Pues como decíamos. El Rabadon en Carthus. Aparte de esa vara de las edades. Lich Bane. Vemos ahora también el palo grande de AP. Sobre la NEA. Y la base necesariamente grande. Así que va a empezar a doler cada vez más. Y bueno. Nautilus. Que tenemos dos juguereas en el equipo de Y-Streams también. No solo el de Nautilus. Sino el de Blitzkamp también. También el Locker of Iron Solari. Así que va a proporcionar ese escudo. Que bueno. Protegido un poquito de daño adicional. Y Jace. Que no sé si se hará un mazo helado. Ahora tiene el cinturón del gigante. O quizá una Warmon. No sé. Cual sea la Will Standard en Jace. Supongo que todavía está la cosa bastante sin decidir. O sea. Y ese boost de velocidad. Sobre todo el equipo en el muro. Parece bastante interesante y bastante útil. No sé. Sí, sí. Es como. Ahora mismo tienen tres Urelia. Sí, sí, sí. Y. Supongo que será una Warmon. ¿No? Porque tiene una eternidad. Supongo. Vaya. Sí, digo yo. No sé. Pero como el Champions es nuevo. A lo mejor prueban cosas bizarras. ¿No? Como se ven a veces. Pero bueno. Están buscando ahí por la jungla. Saben. Saben que se la juegan toda ahora a la siguiente teamfight. Yo creo que puede ser bastante determinante lo que pase ahora. Ahora tenemos algunos picks en el varón. Han visto que estaba el equipo de Hostile en el bottom. Veremos si se atreven realmente. Creo que es un poco arriesgado ahora meterse el varón con todos los jugadores vivos. Dudo que se la vayan a jugar como tú antes has dicho. Vale. Vemos a los dos equipos ahora tranteando bastante. Jugando bastante defensivo. Sobre todo no precipitarse en su decisión de lanzarse ahí. Porque jugaremos ahí el murito otra vez. Dándole el boost de velocidad al equipo. La verdad es que es muy gracioso. Tiene bastante Jace. Aporta bastante utilidad al equipo creo yo con ese muro. Y además molesta bastante como decías tú. Un poco asqueroso ¿no? Con ese disparo potenciado Jaceando bastante. Está evidentemente Urgot buscando el swap. Está esperando a que se adelante alguien para meter ese swap. Pero está haciendo bastante Jace por parte de los Borat. Y nada, buscando la iniciación ¿no? Teniendo esos dos ganchos y el otro equipo el swap. Están buscando el momento perfecto. Otra vez ahí el boost. Y no sé. Yo creo que esta teamfight puede ser lo de cambiar de partida. No sé si estás de acuerdo Barbe que si ahora sale bien una teamfight hostil y se hace en el varón y tal. Puede cambiar bastante incluso la partida. Sí, la teamfight hostil va a decidir bastante la partida. Va a ser de lo más decisivo. Te iba a comentar que es muy gracioso ver cómo pone el muro el tío este ¿no? El Jace. Y ver cómo se activa la velocidad del Blitz que a mí va ahí súper veros ¿no? Con ese traje tan gracioso. Es muy delirante la verdad que sí. Ahí me ha pegado un tironazo de lag. Pero por suerte no nos hemos perdido nada. Solo el muro de Jace y la gente corriendo alrededor y yendo a mil por hora. Vemos ahí están baiteando por la zona del varón. En que llega ese momento de la partida en que el varón se vuelve muy relevante. Tienen que ir con mucho cuidado. Ninguno de los equipos se queda. ¡Oh! Buen gancho de Blitz campeando ahí. Esquizo fin afuera de posición. Muy buen gancho. Ahí está la mano de Dios. Puede ser el final de la partida. Ahora el swap de Blitz se mete abajo de la torre en medio de todo el mundo. Gracias por haber conseguido bastante daño. Ahí está también la ulti de Kartuz después de morir. Aunque poco va a conseguir bien arenar con la ulti. Ahí está el cartero que llega de nuevo tirando las cartitas. ¡Wow! Pero el daño se le da la vuelta a la tortilla. Muchísima pupa. Y Nen que no se muere todavía. Que alguien mate a este hombre. Por Dios. El tanque. El gordo. El gordito. Ahí está. Finalmente se muere. Se lo lleva Terarka. Y ahora sí que ha triunfado. Y Streams. El subella otra vez. El flash por encima del muro de Soraka. Le persiguen con un flash con dos. Entre tanto estos dos colegas que siguen persiguiendo Kandar. ¡Ay! Que me pegas. Que me duele mucho. Yo te pago Tommy también. Los dos tanques ahí pegándose. Entre tanto será que sigo huyendo. ¡No! Por favor. Ahí está otra vez la mano de Kimba. Dios. Para pillarlo. Y entre tanto Kandar que intenta seguir huyendo de Nautilus. En vano. ¡Uf! No parece que se ha recuperado con la pasiva ahí. Veremos si puede huir Kandar. Pues ahí como Nautilus le sigue persiguiendo. Otra vez el gancho vuelve a fallar. Kandar que está huyendo por la vida. ¡No! Por favor señor. ¡No me persigan! ¡No quiero caramelos! ¡No quiero caramelos! Y da igual. Viene Jace ahí con el tiro. ¡El sniper! Ahí está. Se lo lleva finalmente el kill. O sea desde otra punta con ese tiro de Jace. Y decíamos que la Teamfight iba a terminar la partida. Y yo creo que así ha sido. Diferenciador muy grande. Además el varón para el equipo de EA Streams. Y bueno yo creo que ahora acabamos de ver una de las razones por qué Blitzkram puede romper completamente partidas. Que es que un pool en late game es una Teamfight ganada. No sé si estáis de acuerdo Barbe que el factor Blitzkram es muy importante en late game. Sí, sí, sí lo es. De hecho ha sido más importante aún porque se han hookeado en la torre. Y vamos. Ha sido un engase gratis porque aunque estuviera el Kartus en medio. Porque ha cogido a Kartus. Entonces aunque estuviera en medio haciendo todo el año posible. Tenían un campeón más que digo yo ¿no? Han peleado encima de la torre todos. Y vamos. No ha sido para nada rentable. Ha sido muy buena jugada por parte de Kim Adiós. Y bueno, pues eso. Tampoco ha sido muy rentable por parte de esta gente. Al menos dejarse engagear ahí ¿no? En la torre. Sí, lástima porque realmente si hubiera cogido a Kartus en otra situación ¿no? Que no hubiera estado la torre al lado. Y dices bueno pues has pillado a Kartus. Pues felicidades ¿no? Porque se va a tirar el área y te va a destrozar a todo el equipo. Pero además el swap de Urgot ha sido debajo de la torre también. Bueno ha sido realmente un engage prácticamente perfecto ¿no? Para el equipo de EA Streams. No le podría salir mejor la cosa. Y hablando de engage vuelven a pillar. Ahí está la última vez de ANE que la vuelve a tener vuelve a salir. Ahí está en el medio de todo el mundo. Haciendo muchísimo daño. Y yo creo que ahora sí que va a ser el final de la partida. Se están haciendo... Buah, se van a hacer un ace prácticamente ahí. Se ha liberado Urgot de milagro. Ahí está disparando Urgot a ver si se lleva algo de por medio. Se han pillado muy muy bien. No se lo esperaban para nada otro en ace tan rápido creo yo. Y la diferenciadero ya empieza a ser muy peligrosa. Tiene 16k de diferenciadero que no es 3-22. Pero creo que Hostile lo ha hecho muy bien esta partida. Lástima ahí ese último engage. Realmente es muy difícil de evitar ¿no? También si no ves dónde está Christian. Comerse un gancho ahí no es nada tampoco que sea más fácil de evitar. Pero bueno. No se va a ver si tienes algo que decir de la partida. La persona de Mampar que va a ser entretenida. Hemos visto teamfiles muy buenas. No se. Sí ha sido una buena partida. Ha sido una partida divertida. Con teamfiles súper curiosas. Sobre todo por lo que te he dicho ¿no? Que básicamente el equipo de Hostile era para teamfiles. Y se ha notado mucho vaya. Pero sí han estado muy bien. Se han hecho muy bien. Y sobre todo por las ventajas que tenían. Ha sido divertida. Bueno. Pues esto ha sido todo en este partido. Ganadores y streams. Vamos a pasar ahora con la entrevista con los capitanes. Como siempre Barbe. Muchas gracias por acompañarme como cocaster. Un placer contar contigo. A vosotros. Y bueno. Espero que hayáis disfrutado todos. Vamos a escuchar que tienen que ver. Que decir los integrantes de los equipos. Bueno. Buenas de más. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Salí. Muy buenas. Y Kandar ya como siempre en nombre de Hostile. Kandar. Buenas. Buenas. Bueno. Pues partido muy interesante. A mí personalmente ha sido de los que más me ha gustado de toda la división de honor. A nivel de caster. Me ha encantado. La verdad que gracias por este partido. A los dos. Porque me ha parecido muy entretenido. A la NEAE. A la NEAE. Te hemos visto jugando medio con TF. Sorpresa. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. A ver. Simplemente estoy op. Hombre. Vamos a ver. Después de los cambios que hemos hecho del equipo. Como sabéis. Bueno. Mucho que se ha marchado el equipo. Y ha habido un par de cambios. Pues hemos decidido. Formatear un poco el equipo. Para decirlo. Y de momento. Los partidos online. Yo los jugamos así. Supongo que en offline. Yo volveré a la jungla. Donde. Donde es mi territorio. Y tendemos a un poco. Una sorpresita en medio. Pero bueno. De momento ahora. Lo que vamos a hacer. Va a ser yo jugar en medio. Que es más o menos lo que estoy jugando. A las vacaciones. Tampoco. Tampoco puedo jugar mucho más. Tengo un PC que no me tiré demasiado bien. Y voy a trompicones. Y a veces suelto unos flashes random. Que no se entiende nada. Pero bueno. Ahí estamos. Bueno. También hemos visto. El pick de Jace en el top. Es algo. Bueno. Ya me decía ahora. Que Oswagrath lo jugaba mucho. ¿Es algo que teníais pensado ya? O que simplemente habéis visto. Vamos a probar y tal. ¿O creéis que realmente el champion. A nivel competitivo. Es bueno. Bueno. La verdad es que Oswagrath nos ha dicho. Que está muy bien. Y la verdad es que le ha ido bastante bien. Ha jugado en top muy sólido. Le han gankeado. Y ha conseguido aguantar los gankeos. Hasta. He ido una vez. Yo y hemos matado. Tal. Entonces. El pick está bastante bien. Yo. Ese personaje no lo he probado. Su sprint. No he testé. Este sprint para decir yo mi versión. Pero. Él me dice que sí que está bien. Y yo. Yo confío en él. Ahora mismo con la gente que juego. Yo les doy libre elección. Que ellos le elijan sus picks. No tenemos que imponer el picks. Que ellos se diviertan un poco. Elijan sus picks. Y que jueguen para divertirse. Que es en el fondo lo que. Para lo que jugamos. Efectivamente. Bueno. Kandar. Pues. La verdad que el partido. Ha habido un punto. Que os sacaban. Igual de kills. Os sacaba bastante diferenciador. Luego habéis. Pasado a empatar. Y tal. Parecía que al minuto 20. Se acababa la partida. Pero habéis empezado a remontar. Un par de engage. Ahí. Por parte de stream. Sobre todo en el bottom. Que se habéis lanzado. Ahí. Se han lanzado 4 contra 5. Ahí. Parecía que remontabais. Y al final. Ese gancho de Blitzkern. Ahí. Que ha pillado a esquizofrenia. Y. Sí. Os ha hundido la partida. Un poco. Pero bueno. Kandar. Entonces. También muy móvil. Por todas las líneas. Con Maokai. Te hemos visto asistiendo muchísimo. En todas partes. Y. No sé. ¿Qué crees que ha sido. El fallo que ha habido realmente. La partida. Porque. Ahí vais muy bien. Yo creo que ha habido un momento. Que. Bueno. Excepto ese último gancho. Que. Os ha fastidiado la última teamfight. Que. ¿Cómo lo habéis visto? ¿Qué crees que puede ser cambiado? Eh. Pues. A ver. Principalmente. Hemos perdido el partido. Porque. A ver. También. En nuestro roster. Nos faltaban el top. Y el support. No perdón. El miss. Y nos hemos tenido que también. Adecuar a la situación. Y hemos dicho. Vale. Pues. El sub. Esquizofrenia. Suele jugar de support. Como veis en los otros partidos. Y ha tenido que ir al medio. Y hemos tenido que tirar. De. De los reservas. Y bueno. Eh. Pues. La cosa ha estado divertida. Igualada. Y lo hemos luchado todo hasta el último momento. Pero. El último. El último. Engage que nos han hecho. Ha separado cartos de la teamfight. No ha podido dar a Ezreal ni nada. Y ahí. Ya ha sido un. Jeje. Para nosotros. Bueno. Ha sido. Insisto. Ha sido un partido. A mi me ha parecido muy divertido. Ha habido. Incluso un. Un momento. Que os habéis muerto los diez. O sea. Os habéis tirado ahí. Os habéis muerto todos. Y. Bueno. Pues. Poco más. A la NEA. Bueno. De mi parte. Dile a Kimba Dios. Que. Hace no era su nombre. Con los ganchos. Vamos. Desde luego. Sí. Sí. Ese hombre es Dios. Con Biccan. Sí. De luego. Hace la vida que nos juega. Está de verano. Igual que yo. Que nos jugamos. Pero. Ese hombre con ganchos. Los ganchos todos. El ganchito que es brutal. Que tiene brutal. Bueno. Eh. Bueno. Pues. Felicidades a los dos equipos por el partido. Especialmente a Aestreams. Por la victoria. Que seguís en racha de momento. Y. Bueno. Muchas gracias a los dos. Por siempre como la entrevista. Por la entrevista. Perdón. Y. Esperamos veros más por aquí. Y. Y. A ver si la siguiente vez. Os vemos con todo el roster. Ahí a hostil. Y dando. Dando caña. Y. Bueno.